Allá saca la pelota Arturo Vidal, no le miento, Vidal toca atrás para Gary Medel, Medel llegó hasta la mitad del terreno, la cruzó para Alexis, está en el área Alexis Sánchez, va el niño Maravilla, se volcó a la derecha, reza de fondo, para adentro Vargas, para adentro Puch, domina Sánchez, Sánchez la pone para Vargas, Vargas en el área, maniobra, la pide a Aránguiz, la saca atrás, va a arrebatar Arturo, tiró, tapó el arquero, rebote, viene, gol, Puch, gol. Gol, 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 de Chile, de Chile, de Chile, de Chile, de Chile, de Edson Puch, entró a rematar en la puerta del área chica, después del despeje del arquero Ochoa, que no la pudo retener, un remate violento de Arturo, del Rey Arturo, sacó con el puño derecho el arquero y la tomó Puch en la puerta del área chica, Puch, para empujarla al fondo del arco después de una jugada magnífica, de Chi, de Chi, de Chile, que te llega con volantes y con delanteros, con Alexis que hizo la diagonal a la derecha creando espacios, con Vargas el primer palo, con Pucha el segundo, con Aránguiz, con Vidal, con Díaz, enorme el fútbol de la Roja, que marca el primer gol de la noche en California, y gana Chile, y gana Chile por el gol de Puch, 16 marca el cronómetro, Edson Puch lo hizo, aquel de Huracán, ¿te acordás? Claro que sí, Chile 1, México 0. Cambiaron de lado y ganaron, de eso se trató Alexis a la derecha, metiendo una aguja en un pajar, ese pase a la llegada de Aránguiz, Aránguiz la aguantó dentro del área, la sacó de la zona de conflicto, venía Marcelo Díaz, derechazo desde afuera, el rebote de Ochoa, y ahí andaba Edson Puch, después discutiremos si hay una posición de adelanto de Vidal o no, pero lo cierto es que por Edson, gana Chile 1 a 0. Qué partido tenemos, está ganando la Roja, ataca Bocellur, Bocellur coloca centro, entró Vargas, entró Vargas, lo tiene, Vargas en la media luna, tiró de zurda, lo trabaron, cuando iba a rematar, cuando remató en realidad, lo trabó el jugador Herrera en la puerta de la área, insiste Bocellur ahora, va Chile al frente, va la raza de fondo Bocellur, 43 minutos 30, Bocellur la pone para Alexis, quiere escapar en el área Alexis, raza de fondo, se frena Alexis, piensa, coloca centro, está el gol, Vargas viene, gol, 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 de Chile, de Chile, de Vargas, de Eduardo Vargas, después de una jugada magnífica, el toque de Bocellur al fondo del terreno, la gambeta cortita para dentro de Alexis Sánchez, y pase con la cara interna del botín, y la definición de zurda de Vargas, Chile va al frente, es un paseo, Chile contra México, lo pasa por arriba, el equipo de Juan Antonio Pixi, con fútbol, con convicción y corazón, la roja, marca el segundo gol, a los 44 minutos del primer tiempo, en California, sorpresa tal vez en la Copa América, Chile, con enorme calidad y enorme fútbol, Chile 2, México 0, 45 del primer tiempo. Claramente más, porque hoy están todos encendidos, porque Chile juega como equipo, y porque reduce a México, a su mínima expresión, arrancó en Bocellur, siguió en Alexis, casi sobre la línea de fondo, a Mago, a Mago, a Mago, y cuando encuentra un hueco, tira el pase, Vargas hace lo que todo nueve tiene que hacer, ir al anticipo, anticipó a su marcador, definió cruzado de zurda, lo gana Chile, los números no mienten, está bien la ventaja, y está bien el vencedor. Se va el primer tiempo, amigos, ha sido un partido redondito, completo de Chile, con goles de Puch y de Vargas, Chile 2, México 0, un aplanador a la roja en la primera parte, bueno, tenemos muchísimo por delante, 3 minutos de este segundo tiempo, va sacando la pelota Aguilar para el conjunto mexicano, se enredó Aguilar, se metió en el fondo contra el banderín del córner, y presionan 3 de Chile, tiene que estar en la puerta de su propia área, deja, tirala ya, le dice Ochoa, y después saca la pelota a Carlos Peña, Peña tocando sobre la mitad del terreno, viene la pelota para el Chicharito Hernández, que retrocedía, pero la perdieron, va al tercer gol de Chile, adentro Arturo, enganchó, lo tiene, va al pase, adentro, gol, ¡Alexis! ¡Gol! ¡Gol! De Chile, de Chile, de Alexis Sánchez, entró para marcar el tercer gol, y cerrar aquí mismo el partido, paliza de Chile, enorme paliza de un equipo bárbaro, que se reivindica, que se encuentra con su mejor rendimiento, en una camada de futbolistas magnífica, que vuelve otra vez a estar en la primera plana de América, picó al vacío y al fondo Arturo Vidal, llegó hasta la puerta de la área chica, quebró la cintura, enganchó para atrás, esperó compañía, descargó para el ingreso del niño, maravilla, Alexis Sánchez tocó, con claridad, para marcar el tercer gol, Chile 3, México 0, recital de la roja en California, paliza de Chile, México no sale de su asombro, asunto concluido, en cinco minutos del segundo tiempo, y esto parece resuelto, Chile 3, México 0. Todo, 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 todo de Arturo Vidal, él la arrancó presionando en la salida de México, él se la robó a Herrera, él la extendió a Alexis, Alexis se la devolvió, Arturo llegó al fondo de frente al arquero, cuando iba a definir, o cuando todos los mortales pensábamos en realidad, que definía Arturo, él la enganchó, él la jugó hacia el medio donde entraba Alexis, y prácticamente arco vacío, Alexis sentencia, y me parece que le pone el punto final al partido, 3 a 0, tres goles de Chile, y nadie puede decir que esto sea exagerado, todo de Arturo Vidal en este caso, lo terminó definiendo Alexis Sánchez, gana Chile 3 a 0, 6 minutos tenemos, desde segundo tiempo, está ganando Chile 3 por 0, cae Arturo Vidal, saca la pelota a Marcelo Díaz, va tocando Marcelo para fue en salida, sale la roja que gana 3 por 0, goles de Puch, de Vargas, y de Alexis Sánchez, que va por el cuarto gol, pica Alexis, tiene que ser, enfrentó al arquero, está bien, gol, 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 Gol de Chi, de Chi, de Chile, llegó el cuarto de Vargas, de Vargas, de Eduardo, entró para enfrentar al arquero Ochoa, cara a cara, mano a mano, después de una serie de toques del equipo chileno, toca y toca en el medio, después la tira larga para el pique al vacío, México desarmado, desorientado, picón diagonal, Eduardo Vargas lo enfrentó, el arquero definió suave para marcar el cuarto gol, paliza de Chile, enorme fútbol del equipo de Juan Antonio Pixi, en California, toca la roja y toca por Continental, en otra noche fantástica de Copa América, Chile 4, Vargas lo hizo, Chile 4, México 0. Será simplemente saber por cuánto, y Chile sigue sumando goles, y para colmo, México quiere marcar en línea, y siempre hay uno distraído, en este caso fue el Asun, que habilitaba por un campo Eduardo Vargas, que se fue mano a mano con el arquero, e irse mano a mano para Vargas es sinónimo de gol, la cruzó el segundo palo, lo gana Chile, ya lo ganó Chile en realidad, veremos por cuánto, por ahora, son cuatro, no había un gran candidato en esta Copa América, y viva Argentina por la jerarquía, yo creo que es más candidato Chile que Argentina, colectivamente, yo creo que es más, yo creo que ya jugaron, pero bueno, esperá que va Vosellur por el quinto gol, centro de Vosellur, rebote, está Vargas, ¡Gol! 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 ... de Chile, Eduardo Vargas, otra vez de Zurda, marca el tercero, Vargas, Bosellur escapó por afuera, tiró centro, el arquero dejó el gol centro a media altura, pero la dejó en el punto penal, o en la puerta de Belaria Chica, Lo mismo, Vargas capturó el rebote Sí señor, en la puerta de la área chica De zurda le dio de aire Y marca el quinto gol de Chile Vargas, el tercero de su cuenta personal 12 minutos de este segundo tiempo Chile 5, México 0 Estas son las cosas que a uno Lo unen ideológicamente con esta idea Que ha tenido Chile ya desde hace un tiempo Desde la llegada de Bielsa puntualmente Vas ganando 2 a 0, atacás Vas ganando 3 a 0, atacás Vas ganando 4 a 0, atacás Atacó Bocesur, el rebote en Ochoa Vargas para el quinto 28 minutos son compañeros Ataca Alexis Sánchez Se viene por la banda izquierda Gran velocidad, la pone al área Está el sexto gol, entró Vargas Viene, rebotó en la IUN Tiró Vargas, gol 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 De Chile, de Chile Llegó para rematar Sin ángulo y mandar la pelota Bien arriba para inflar la red De Ochoa Vargas para poner el sexto gol En una escapada Bárbara de Alexis Sánchez Por el sector izquierdo Tiró la pelota en diagonal Para el pique de Puch No pudo definir Puch Puch, la pelota cruzó todo el área Entre la salida de Ochoa y del otro lado Por la derecha Cuando quería cerrar la IUN Ya sin energía, ni física, ni moral Entró Vargas detrás de Puch No pudo cerrar la IUN como les digo Y Puch marca, digo Vargas Marca el sexto gol El cuarto de su cuenta personal Para poner a Chile arriba 6 a 0 Increíble resultado Hubiera sido impensado Si lo decíamos en la previa 29 minutos del segundo tiempo Chile 6, México 0 Inolvidable cuartito de Vargas Hará todos los que pueda ser Chile juega con la seriedad hasta el final La picada, la llegada al fondo de Mar González El centro cruzado que Edson Puch No puede definir porque se la sacan Entre un defensor y el palo Arremetió Vargas Casi sin ángulo Rompiendo el arco Gana Chile 6 a 0 Estoy buscando la forma de decirle Que esto es exagerado Y la verdad La verdad que no la encuentro 41 marca el cronómetro Hasta la una y media de la mañana Estaremos por Continental Te acompañamos Te hacemos el aguante En esta noche de sábado Tras noche ya En el día del padre En la previa Si estás preparando la salida ¿Por qué no? Avanza ahora Reyes, Reyes contra Larga Busca la pelota a la Ione Se queda con ella Chicharito Hernández Mirá apareció Chicharito Recién aparece Qué bárbaro, ¿no? Mamita No vuelve Arturo Vidal Vidal largo para Alexis Sánchez Vaya usted para el séptimo gol Encaró contra 3 Quien lo para Se va, se va, se va Está en el área Enganchó, genial Va a rematar Vuelve a enganchar Lo trabaron Lo taparon Contigo a rematar Entró por el otro lado Silva lo tiene Por arriba viene Gol, 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 gol Puch, Puch, Puch Gol, 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 gol Sánchez, prendió la moto Alexis, se fue por el carril izquierdo haciendo una diagonal, quien lo para quien lo para, enfrentó al arquero quería rematar él, pero lo cerraban enganchó para adentro, se quiso perfilar volvió otro defensor mexicano volvió a enganchar Alexis soltó la pelota porque vio que entraba Arturo y Arturo lo dejó mejor perfilado a Puch que definió suave por arriba del arquero Ochoa para marcar el séptimo gol una victoria alucinante de Chile un recital de La Roja en California, un concierto fantástico, con todas las notas musicales marca el séptimo gol Edson Puch tremendo, doloroso lo de México un resultado que saca técnico que acaba ciclo y que es para barajar y corregir muchas cosas en el conjunto mexicano 43 de la parte final enorme partido de Chile de la mano de Juan Antonio Pizzi con el gol de Puch Chile 7 México 0 44 se van a cumplir en línea general en línea general es era de Alexis que se fue mano a mano no se animó de zurda enganchó lo encontró Arturo Vidal Arturo que tiene el mapa de la cancha en la cabeza y cada una de las ubicaciones de sus compañeros lo vio a Puch por derecha a él se la cedió mano a mano Edson la picó y Chile que ya es anécdota todos los goles que se hayan sumado después del tercero era simplemente para saber en cuanto termina esto van 7 van 7 la diferencia entre Chile y México es de 7 y futbolísticamente también es de 7 impresionante resultado en la Copa América se está terminando el partido gran saludo feliz día del padre para Jorge Alba en Río Cuarto gran abrazo para el decano Menzana un querido amigo hinchable Lobo Platense todos prendidos a Continental hemos tenido un respaldo durante toda la noche magnífico en esta jornada de fútbol de radio en la Copa América del Centenario siempre por Continental Fede si estás relatando la segunda peor derrota de la historia de México la anterior en el 61 perdió 8 a 0 con Inglaterra final del partido amigos de Continental final final del partido ganó Chile tremendo triunfo tremendo e histórico triunfo de Chile 7 a 0 sobre México lo pisó Chile lo aplastó con 4 goles de Vargas 2 de Edson Puch el restante de Alexis Sánchez la roja pasó por arriba a México literalmente hablando futbolísticamente hablando quiero decir Chile 7 México 0 inaperable resultado en California terminó el partido Fútbol Continental